Aquel día que me casé pensaba vivir mejor Sería que yo estaba loco que tomé esa decisión Pero me encontraba solo y buscaba protección Cuando uno ya va pa' viejo necesita de atención Si de atención me casé con una joven dulce como el papelón Pero a los días de casado se cambió la situación Me roncaba como un tigre, rugía como un león Miren que mujer tan brava, pues parecía un camaleón A veces estaba rosada y cambiaba de color Yo vivía como en suspenso al ver aquella expresión En su cuerpo se escuchaba como una conversación Cosa buena mis amigos cuando hacíamos el amor Se oía como encendida la máquina de un tractor Expelía malos olores, no sabía por qué razón Me dejaba turulato como caribe en arpón Lo pensaba varias veces cumplir con esa misión Pero a veces la descubrí porque le dio un gran dolor Y le dije ahorita mismo la saco pa' que el doctor Me dijo no quiero médico para este fuerte dolor Tráigame un electricista técnico en reparación Reparación comprendí que era un robón por la última expresión Cuando traje aquel sujeto y se pone en su labor Una pistola especial sacó de aquel maletón Una pistola especial sacó de aquel maletón Comienza ese hombre a soldar Por la parte posterior Sabía en chispa de candela eso parece un fogón Señores yo quedé loco mirando aquella cuestión Habían razones sobradas cuando hacíamos el amor Me daba tres batuqueadas, me tiraba en un rincón Por poco casi me mata, flaquito ya estaba yo Sorpresa cuando aquel hombre un botoncito oprimió Le sacaba los dos ojos y una pierna le quitó Y en la espabila de un mono todita la desarmó Hasta mi pobre canario del susto se me durmió Lo ha querido despertar por la vaina que llevó